El entrenador del técnico Sondoteño, Mister, un punto para terminar esta primera vuelta. Sí, se nos complicó un poquito el partido, pero el fútbol, que es así, tampoco le vamos a dar más vueltas al asunto. Sí, bueno, es verdad, ¿no? Es verdad que podíamos estar mejor, hemos podido estar mejor, pero bueno, hay días que no salen las cosas como uno quiere y que el partido se pone feo, como ha sido el día de hoy, ¿no? Además un rival que sabía lo que venía, que tenía ideas claras, que era desde el primer momento ir interrumpiendo el juego y que no tuviéramos continuidad. Ya lo ha conseguido, ha conseguido que no lo metamos en el partido, como digo, que no tengamos esa intensidad que nos caracteriza, que haya muchas interrupciones y bueno, ya pues lo que todos hemos visto de las pérdidas de tiempo, que bueno, ya es cuestión del árbitro que lo permite más o menos, pues ha tocado sufrirlo, que el árbitro se lo permita en una medida que ha creado inconveniente, eso nos ha perjudicado y bueno, al final pues, a través del esfuerzo y del empuje que por lo menos el equipo se ha mostrado hasta el final, pues hemos conseguido salvar un punto y seguimos, después de cinco partidos, pues mantenemos, vamos, terminamos la primera vuelta sin perder en un último partido y bueno, seguimos en la zona de arriba. Terminar la primera vuelta en una de esas cuatro primeras posiciones, yo me imagino que deportivamente es una consecución de la que estaréis muy contentos. Está claro que mirándolo de forma general, tenemos que estar más que satisfechos del trabajo que han hecho los jugadores de la primera vuelta, que se ha conseguido casi prácticamente el objetivo principal, que era de la permanencia y que estamos muy cerca, ¿no? Es verdad que nos queda todavía una segunda vuelta completa, que las dificultades van apareciendo y que, bueno, que me planteé eso, ¿no? Que cada vez me traigo más cerca esa salvación matemática que el primer objetivo y bueno, por el que seguiremos luchando. Aunque José, de todas maneras, el salupeño hoy no ha estado, como en otras ocasiones, ha estado un poquito más espeso, ¿no? Sí. No sé si también el terreno de juego... No, el terreno de juego ha estado mejor que la última vez, ¿no? El Zangiro pase, Zangiro pase. Sí, se ha ido muchos pases, ha agotado en el último momento, es la hora de centrarlo, es la hora de controlar y nos ha perjudicado. Sobre todo le perjudica al equipo que intenta rasear el balón, el equipo que juega más directo, pues le perjudica menos y se nos toca de nuevo sufrirlo a nosotros, pero yo creo que sobre todo lo que tú has dicho, que el equipo ya está más espeso, hay días que el equipo no tiene la fluidez o la soltura que otras veces, que hay días malos, igual que todos en la vida, y hoy nos toca un poco, pues, tener ese día malo en que no salen las cosas, o sea, yo creo que también, como he dicho antes, un poco condicionado, porque el partido ha tenido continuidad, ha tenido muchas interrupciones, y eso perjudica a la hora de tú querer tener ese ritmo alto de juego, y al final, pues, bueno, nos quedamos con ese punto, como te he dicho antes. José, la mejor sensación hoy ha sido la de Roberto, un debutante que ha debutado hoy en el primer equipo, ¿no? Sí, claro, es un chaval de 16 años que tiene bastante proyección y que, bueno, que tenemos que ir apostando por los chavales de la casa, como estamos haciendo hasta ahora, además, teniendo en cuenta ahora de que ya que no podemos firmar a jugadores de fuera, porque ya a partir de ahora no podremos, y que se han ido tres jugadores, cuando se van a ir tres jugadores de la plantilla, pues, y ya que no podemos traerlos de fuera, pues, intentaremos formarlos o hacerlo desde dentro, ¿no? Ya siempre se dice que antes, que muchas veces los problemas o las dificultades se convierten en oportunidades, ¿no? Y eso, pues, lo que vamos a intentar hacer, de que esas dificultades o esos problemas que nos encontramos, convertirlos en oportunidades para crecer y para hacer cosas nuevas, que los chavales de la casa, pues, vayan teniendo oportunidades en el primer equipo. José, confirmabas que incluso podías quitar algún entrenamiento por los problemas que hay en la plantilla, aparte de creer que jugadores se han ido exactamente. Bueno, Manu García se fue por problemas económicos, y hay formas que están meditando también en marcharse, todavía no está decidido, ni es oficial, pero bueno, están ahí negociando las dos partes, el club y él, y bueno, al final será la decisión del club la que tome la decisión, al final, como debe ser. Después de tantos problemas, 21 partidos y 3 partidos perdidos, que también es para tenerlo en cuenta, ¿no? Ya te digo que nosotros tenemos que quitar, por lo menos el cuerpo técnico, nos quedamos sombrerosos en el tramo de los nuestros, porque es incomiable, en una primera vuelta con la juventud y las tantas caras nuevas, como había en la plantilla al principio, que terminemos después de 21 partidos, en 3ª división, no sé si terminaremos al final de la primera jornada, como terceros, y solamente con 3 derrotas, yo creo que más no se le puede despedir a los chavales. ¿Reúl? En fin, bueno, Mister, a pensar en Mecoria ya no queda otra, pero por la semana, por la noche y buena, en la realidad, ¿cómo se va a hacer esta semana? ¿Para preparar el partido del próximo fin de semana? sin cargo. Bueno, un poco de dinero también para afrontarla. Algo hay. Pero bueno, ya daremos, ¿no? Y eso, la verdad que la afrontamos de manera positiva, de manera ilusionante, hemos salvado hoy un punto que nos mantiene ahí arriba y, bueno, después intentaremos mejorar de cara el partido ante el Coria. Entraremos lunes, martes y miércoles, dejamos descanso en los días festivos para entrar el sábado por la mañana. Y el domingo a las 12, pues debemos jugar aquí en casa ante el Coria, intentar que se queden aquí los 3 puntos y seguir peleando por los ETI. José, si tuviera una plantilla más veterana, los problemas serían más acuciantes, lo digo porque a lo mejor se mita más por el dinero, lo digo porque tiene jugadores también que a lo mejor lo que quieren es dar el salto y eso te salva también un poquito. Pero hay de todo, hay que cada año es diferente, el año pasado quizá era más difícil porque, en algún aspecto, porque el equipo, había gente de Sevilla, había gente de fuera y había gente que tenía pruebas para venir y este año, pues, a gente igualmente, más joven pero que también para asistir al entrenamiento, son gente que no trabaja, que literalmente se dedican a estudiar y al fútbol y claro, eso puede conllevar de que si no tienen ingresos, los gastos que le conllevan al venir día a día a Sanlúcar, pues vaya de momento y bueno, como yo digo, todo tiene un límite y los límites los pone cada uno, nadie nos puede poner los límites y sabe hasta dónde podemos llegar. ¿Alguna cuestión? Me hemos preguntado y de lo que te gustaría mencionar o comentar ahora. Perdón. ¿Alguna cuestión quizá por lo que nos hayamos preguntado o algo que te gustaría mencionar? compromiso y de implicación y bueno, pues nada, también a la decepta a ti personalmente, ya te lo dije por teléfono, de bueno, de intentar ayudar o dar ese punto de ayuda al equipo en el tema económico, pero bueno, también es una pena que tengamos que llegar a ese punto, pero bueno, lo que hay tenemos que aceptarlo y por lo que te llegue o la intención que tuviste públicamente y intentaremos que a quien le compete que intente solucionar los problemas que venimos acarreando porque la verdad que desgasta bastante. José, decía el presidente de que la sentada era precipitada. ¿Tú qué opinas? Bueno, precipitado también puede ser comprometerte a prometer algo que no tienes, y si nos ponemos a contar desde julio que empezamos el 20 de julio hasta hoy que creo que es 19 de diciembre yo creo que van 5 o 6 meses, no sé, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 más el pico de julio que también estamos trabajando pues son 5 meses y pico. Después, también tenemos en cuenta que hay gente o jugadores de plantilla y del cuerpo técnico que se les debe mensualidades de la temporada pasada y la incluimos pues tenemos que también tenerlo en cuenta de que son más meses los que se acumulan. No sé si es precipitado, yo creo que los jugadores han hecho lo que cree conveniente que están en su derecho de manifestarse y después, mientras que ellos den la cara y compitan y definan los colores y el escudo de salvoqueño en el campo ellos los tenemos salido y yo creo que toda decisión que tenemos es irrespetable. La sentada ha sido más corta hoy, ¿no? No con todo el tiempo, eso es lo que no lo... No sé. Más que nada está estimoneando, Paquito. José, ¿la sentada fue consensuada en su día o se reunió también en el cuerpo técnico? A ver, esa decisión siempre igual que la que ha pasado de los jugadores. A ellos no se le obligan a hacer nada y ellos simplemente toman la decisión entre ellos en el momento que lo hacen nos lo comunican a nosotros y nosotros simplemente pues no tenemos otra que decirle que la decisión es suya, que tenemos que respetarla porque están en su derecho y yo creo que nadie le puede decir no lo hagas porque estás exigiendo algo que es tuyo, ¿no? Muchas gracias. A nosotros.